Música Traje de luces y negra montera Tarde de toros la plaza reverbera Cuando se mezclan sol y mantilla Salen al ruedo las tiendas codillas Agil y airosa la música suena Cruje transida de ardor la rubia arena De pronto se abre el toril Yo siento un ansia febril Y solo tengo ojos para mi torero Música Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre tu cabote Tengo miedo, torero Sé que al borde de la tarde el temido grito flote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte yo me olvido de mi miedo Y en ti creo, torero, te jaleo, torero Solo en la plaza tu arte campea Nadie en el ruedo te gana la pelea Borda tu capa de grana y de oro Mil maravillas delante del toro Y en tu muleta de rabo florece Rosas de sangre que a cada danza crece Y cuando él entra a matar La gente se pone a gritar Yo solo tengo ojos para mi, torero Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre tu cabote Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde el temido grito flote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte yo me olvido de mi miedo Y en ti creo, torero, te jaleo, torero ¡Ole, torero!